hola un saludo a todos aquí estamos repasando los juegos de amstrad cpc en la zona retro y bueno para terminar esta tanda de juegos os voy a mostrar uno que ya os mostré en atari y es la versión para amstrad me ha parecido curioso pensaba que no sería el mismo pero digo bueno vamos a ver y estamos con como ves el nombre con 3d pool pero en versión amstrad lo cual me ha sorprendido bastante digo lo tengo que enseñar así que vamos a ver un poquito como es un juego es un crack español o no bueno no creo que es el juego español no lo sé en españa abajo ahí pero bueno le damos a cargar espacio para saltar esta cosa estos son los típicos también crack que a veces tenían ojo o compañía licencias y me parece curioso a este juego usa el modo rato también igual que la amiga y me parece curioso empieza exactamente igual veis que es lo lo mismo que no me gusta mucho mucho más chiquitita no pero bueno vamos a darle aquí a mira podemos cambiar amigo antes empecé yo directamente podemos input tipe joystick me podemos ponerle joystick y mejor funciona mejor no uno joystick a vale tipo de joystick tipo de torneo entonces torno me encuadro space to start vale se ha puesto con joystick debería de funcionar con yo estoy aunque no sé por qué no funciona yo creo que yo estoy aquí no sé yo estoy creo que en los cursores pero no funcionan todavía pero mira o sea con el rato con el ratón no sé tiramos el ratón en la emulación colocamos la bola ahí está y mira igual que natalie o sea no tiene tanta potencia pero ves que bueno hay que pensar que me salgo fuera del ratón de lo llevo demasiado rápido no ya no podemos girar lo más podemos ver donde tenemos la bola bueno en las dos colores y no sé por qué han puesto pero bueno han puesto rayadas y rojas no seguimos teniendo los mismos problemas no sé quién se le ocurrió no representar el palo una línea donde va a ir la dirección de la bola porque es complicado pero bueno seleccionamos el ángulo vamos a poner si lo pego un poquito más en 13 ahí giramos un poquito ahí hacemos un clic con el ratón creo que con el clic apretado me parece si con el clic apretado hacemos la potencia y podemos llevar donde queremos golpear la bola vamos a golpear por aquí y ahora creo que con un clic normal o doble clic tiramos la bola toma ya toma ya me ha metido hasta la mía pero bueno me ha parecido curioso no digo hostia un juego de amsterdam de un billar en 3d o sea que cosas más raras llegaron a hacer yo en estas cosas yo ni me acordaba ahí vemos la máquina como domina y podemos moverlo no como en atari está pensando no podemos moverlo no 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 me deja moverlo no parece o sí así sí 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 que vamos lo que pasa es que que va ultra lento y no puedo va muy muy lento claro ten en cuenta un procesador que iba a 3 megahercios o sea imaginaos cómo tiene que ser porque está la cosa apretad y está puedo girar no sé si es que está pegando está pensando no voy a girar la mesa no sé pero bueno mira ahora me toca a mí vamos a hacer una tirada o sea no que me he puesto ahora en teoría yo debería de joder que es que si muevo el ratón demasiado rápido me salgo fuera de la mesa metemos la negra o que no tenemos que meterla pero bueno como me cuesta llevar porque claro no es lo mismo la sensibilidad del del ratón que una gorra aquí mismo dejamos apretado el botón lo ponemos centrado en la bola le metemos un me que esto a a todo lo que dé y doble clic no y disparamos doble clic no dejamos apretado clic aquí meto una sin querer uy casi y bueno aquí estaba simplemente quería sellar un poquito que me ha parecido muy curioso y nada no sé también porque no han han puesto por alguna razón no han puesto las bolas de color amarillo a mejor que el modo para representar esto no les permitía ponerlo o por alguna cosa algunas limitaciones del sistema seguramente por eso vemos que son de mismo color y unas son rayadas y otras son macizas no pero bueno me ha parecido curioso digo le voy a enseñar que siempre está chulo y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo